La pandemia que nos ha condicionado y permitido empezar a dar clases vía Zoom y vía todas las plataformas disponibles claramente ha modificado lo que podríamos denominar la puesta en escena de lo que es una clase y esa adaptabilidad rápida a esta nueva puesta en escena, obviamente no es sin consecuencias ni costos sobre todo para nuestros cuerpos y para nuestras emociones Hasta nuevo aviso las clases son en línea Es una situación de emergencia y lo primero que hay que decir es que hay que estar agradecidos de contar con esta herramienta para poder continuar con la labor esencial de la docencia Hay que agradecer también el aprendizaje A la carrera los profesores hemos aprendido a usar un montón de nuevas herramientas que tienen su utilidad que pueden hacer cosas que no se pueden hacer en el aula presencial En particular, por ejemplo, miren si aparece un profesor con este par de anteojos Se me rompió el marco del lente ya en la cuarentena y justamente el trabajo de los oftalmólogos todavía no está declarado como permitido permitido con lo cual no puedo tener una nueva receta de lentes para poder tener un nuevo par de anteojos y me aparece justamente la posibilidad fantasmática negativa de que los alumnos aprovechen esta imagen para hacer un meme pero a los alumnos también les pasa lo mismo si el alumno de filosofía ya de por sí es bastante tímido para mostrar su posible ignorancia frente a las preguntas del profesor que quiere saber en qué estado cognitivo se encuentran su exposición frente a la cámara en la cual los están viendo todos también les traerá y le está trayendo mucha inhibición Ahora bien asimismo en el aula presencial hay elementos irreemplazables que no están presentes en las clases en línea la resonancia con el otro ver el rostro del otro juzgar sus reacciones juzgar el tono emocional que se produce en el salón de clases estas son herramientas de las que un profesor se sirve el uso del espacio caminar a menudo yo por ejemplo presento una tesis en un extremo del salón y la tesis contraria en el otro toda esta digamos dramatización puesta en escena de las ideas es importante el pasillo el contacto informal entre alumnos y profesores y también entre los mismos alumnos ahí se discuten de manera informal las ideas y esto enriquece muchísimo el trabajo en particular creo en humanidades por supuesto que hay un aspecto de aprender cómo crear esos espacios de contacto humano cómo crear una espacialidad cómo dramatizar a través de la plataforma virtual estos son parte de los nuevos desafíos corporales cognitivos afectivos y emocionales que estamos teniendo lo que estamos en la educación a distancia y sobre todo con la posibilidad de utilizar las plataformas con las cuales tenemos participación en vivo con los alumnos la nueva interactividad es lo que va a forzar a que extraigamos habilidades cognitivas y sobre todo habilidades comunicativas a las que no estábamos habituados sobre todo lo que usamos más una puesta en escena más espacial tridimensional y no bidimensional como la que nos permite la cámara el nuevo desafío ya está es hora de poder asumirlo con la mejor templanza posible puesto que por lo menos en mi caso yo sigo trabajando en tanto y en cuanto mis otros colegas de los servicios de salud y los digo colegas en tanto y en cuanto yo soy un profesor estatal entonces soy un empleado público mis colegas que son los médicos enfermeros terapeutas etc. están trabajando hay que seguir trabajando pero por más que nos adaptemos y aprendamos hay en lo presencial elementos irreemplazables todos añoramos un regreso a la normalidad en esa nueva normalidad para mí el aula virtual es una herramienta más para enriquecer la experiencia de la clase pero una herramienta que no puede reemplazar la clase presencial finalmente quiero agregar un agradecimiento para el profesor Germán Baja Quicien de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá Colombia la invitación a participar de este evento multimedial aclarando que en Argentina somos conscientes que estamos enfrentando una situación de emergencia y que esto no se corresponde de ninguna manera con lo que sería una educación a distancia o educación virtual pero en segundo lugar hay que tener en cuenta que alumnes por una parte y otros colegas por otra parte de distintos niveles de la enseñanza pública y estatal quizás no cuenten con los dispositivos tecnológicos habitacionales y vivenciales adecuados para hacer frente a esta emergencia muchas gracias de la seguridad control de los dispositivos de la seguridad de la seguridad Gracias.